Y vámonos con lo que sucedió ayer, porque estuvo muy interesante, ya que la mañana de este miércoles, en el Senado de la República, se recibió la minuta de la reforma al Poder Judicial que dictaminó la Cámara de Diputados. En conferencia de prensa, el presidente de la mesa directiva, Gerardo Fernández Noroña, definió la ruta para desahogar el proyecto. El documento se turnó a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, las cuales estas comisiones están presididas por las senadoras Ernestina Godoy y también por Citlaly Hernández, respectivamente. Explicó que se van a respetar los tiempos y se estima que el próximo martes de la siguiente semana se le va a dar trámite de primera lectura a esta iniciativa y el miércoles ya se estaría discutiendo en el Pleno de la Cámara de Senadores. Agregó Gerardo Fernández Noroña que posteriormente la reforma va a ser turnada a los congresos de los estados para que una vez que estos la aprueben, el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda publicarla a mediados de este mes. Vamos a escuchar parte de lo que explicó el día de ayer Gerardo Fernández Noroña. A las 10.50, aquí está calientito, acabamos de recibir la minuta de la Cámara de Diputados y en este momento, antes de venir a platicar con ustedes, firmé el turno, firmé el turno a las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos que encabezan las de las senadoras Ernestina Godoy y Citlaly Hernández, respectivamente, hoy mismo estarán sesionando. Se van a respetar todos los tiempos y los procedimientos, por lo tanto, calculamos que hacia el martes de la próxima semana estaríamos en condiciones de que se hiciese la primera lectura y, por lo tanto, hacia el miércoles ya estaríamos en el Pleno discutiendo, en lo general, la reforma al Poder Judicial. Como yo lo he mencionado insistentemente, no hay, lo digo sin ninguna arrogancia, pero con mucha claridad, no hay poder sobre la tierra que pueda detener nuestro proceso legislativo y la determinación del mandato del pueblo el 2 de junio de que las personas juzgadoras se elijan por el voto universal, secreto y directo. La mitad en junio de 2025, tanto federales como locales, y la otra mitad en junio de 2027. Es conocida, aunque se debate mucho, siempre valdrá la pena que se metieran a revisar quienes han estado cuestionando. Bueno, primero, hablé con el diputado Ricardo Monreal, líder de la mayoría de nuestro movimiento, junto a Morena, en la Cámara de Diputados, para felicitarlo. Hicieron un trabajo extraordinario la mesa directiva y Figenia Martínez, Sergio Gutiérrez Luna, Morena, PT Verde. La oposición misma, yo celebro que haya sido un debate de argumentos, de posiciones, de visiones políticas y no un debate de injurias, de descalificaciones, de denuestro. Yo aspiraría a que en la Cámara de Senadores hagamos lo propio. Tenemos visiones diferentes de país, tenemos visiones diferentes de cómo debe conformarse el Poder Judicial, pero nosotros estamos claros que el artículo 39 constitucional, ningún abogado puede rebatir que ahí se establece que la soberanía radica en el pueblo y que todas las instituciones se emanan de éste. Ahí no dice que el Poder Judicial, no. Ahí no dice que el Poder Judicial es un poder que está por encima del Ejecutivo y del Legislativo y que inclusive está por encima del soberano, que es el pueblo. Ahí dice muy claramente que todas las instituciones se emanan de él y el único poder que hasta ahora no elegía el pueblo por el voto universal, secreto y directo del Poder Judicial. Bueno, eso fue lo que dijo el senador Gerardo Fernández Noroña y posteriormente y a pesar de los reclamos de senadores de oposición ante la supuesta premura en la dictaminación, la senadora de Morena, Ernestina Godoy, informó que se seguirá la ruta legislativa. Sin embargo, también dijo que la discusión se hará rápido porque la sociedad está esperando una pronta respuesta, por lo que no habrá pausas en el análisis. Vamos a escucharla. En esta nueva etapa, no debe quedar duda, la Constitución mexicana seguirá siendo un baluarte de la libertad, la democracia, los derechos y de la República. Ni un paso atrás en los derechos, ni un paso atrás en las libertades. Quiero reiterar que seremos una mayoría responsable. Escucharemos las propuestas y todas las voces. Vamos a estimular el diálogo y el intercambio de ideas para enriquecer nuestro trabajo. Esta comisión será un espacio de diálogo, pero también de construcción de mayorías que permitan avanzar en el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Hago un respetuoso llamado a mis compañeras y a mis compañeros de todos los partidos para que mantengamos un debate constructivo y plural con el ánimo de hacer de esta comisión un espacio de diálogo y de propuestas, siempre, siempre buscando lo mejor para el país y para el pueblo de México. Bueno, y durante esta sesión en donde se instaló la Comisión de Estudios Legislativos, el ahora senador del PAN, Marco Cortés, propuso que se integrara en el orden del día la realización de un parlamento abierto para escuchar a todas las voces. Dijo que no habían sido escuchadas porque dijo que también esta discusión pues no ha tenido el diálogo necesario para incluir a diversas personas. También mencionó que se debe de escuchar a los universitarios que además de posicionarse en contra de la reforma judicial, buscan ser atendidos al igual que los trabajadores del Poder Judicial. También dijo que pues esperaba que hubieran citas un poco más, con más tiempo para que pudieran analizar esta iniciativa. Ante ello, el senador de Morena, Javier Corral, le respondió que las discusiones ya se habían realizado. Vamos a escuchar parte de lo que sucedió el día de ayer. Pero lo que yo quiero pedirle a la presidenta, a sus secretarios y a sus integrantes que particularmente esta comisión se tome el tiempo necesario para la reflexión porque es la de puntos constitucionales. El espíritu de la reforma del 96 fue precisamente que para que hubiese una reforma constitucional tendría que haber un amplio consenso de las fuerzas políticas. El tribunal, nuestra sala superior del tribunal, desde nuestro punto de vista no interpretó de forma correcta lo que tenía que ser, pero es asunto juzgado. Aquí está ya una integración de la 66 legislatura, tanto en diputados como en senadores. Sin embargo, hay que recordar que cuando se trata de cambiar la constitución, sí requerimos un profundo diálogo. Porque acabo de escuchar al presidente del PAN precisamente hablar de diálogo y de pulcritud. Yo esperaría sinceramente que el diálogo que reclaman en las comisiones no sea el que propician en el Pleno del Senado. Lo que acabamos de ver es un mal comienzo porque no hay nada peor al diálogo, a la interlocución, al intercambio, al debate, a la discusión de las ideas que el insulto, la descalificación, el grito es un mal inicio reclamar en el seno de una comisión el diálogo y poner el ejemplo del desorden y a la descalificación en el Pleno de la Cámara de Senadores. Ojalá que la pulcritud que se pide para las comisiones se pueda mantener en todo espacio del debate senatorial. Pero tampoco es cierto que venimos a un tema novedoso o de suyo apenas de conocimiento público. Si hay un tema discutido en la vida política del país desde hace casi ocho meses, es el tema del que se ha hablado aquí, el de la reforma judicial. De hecho, el presidente López Obrador al presentar las iniciativas el 5 de febrero incitó al debate sobre estas reformas constitucionales. Y no hay y no ha habido ninguna semana ni del proceso electoral ni posterior a la elección donde el tema no se esté debatiendo en sus posiciones. Todo el mundo conoce las iniciativas y luego las propuestas de ajuste y luego las de reformas y luego el predictamen y luego el dictamen. Tampoco es cierto que venimos de cero o de la nada. Venimos de un debate profundo sobre una reforma judicial necesaria. Bueno, el debate continuó y se tuvo que abrir una reunión extraordinaria en la que continuó el debate. Ahí siguieron manifestándose a favor y en contra de analizar la iniciativa. Derivado de eso, la senadora de Morena, Andrea Chávez, insistió que los legisladores de oposición están acostumbrados a sesionar una sola vez al mes y con enormes moches de por medio. Agregó que el documento contiene 44 páginas, el documento de la reforma, las cuales sí las pueden estudiar en los siguientes días para poder argumentar sus posturas el próximo fin de semana. Vamos a escucharla. El presidente de la República presentó esta y otras reformas constitucionales el pasado 5 de febrero, el día de la Constitución precisamente. Y no solamente lo presentó él, realizamos foros en la Cámara de Diputados, foros completamente abiertos, en donde hizo una coordinación extraordinaria nuestro compañero senador Ignacio Mier Velasco en conjunto con sus grupos parlamentarios, precisamente cuando la Junta de Coordinación Política era presidida por ustedes, ni siquiera por el grupo parlamentario de Morena. Y después vino la campaña en donde nosotras y nosotros realizamos una serie de asambleas informativas en todos los rincones del país. Esta reforma que estamos a punto de discutir fue plenamente informada, comunicada. Y no solamente plenamente informada, comunicada, forma parte de las plataformas políticas que se publicaron ante el Instituto Nacional Electoral, de parte de los partidos, Partido Verde Ecologista de México, Partido del Trabajo y Morena. Y no solamente los partidos. En el proyecto de nación que hizo público, la que será la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, viene en su punto 98, precisamente. ¿Por qué se dicen sorprendidos? Y supongamos que del 5 de febrero al día de hoy ustedes no supieron nada, no vieron los medios de comunicación, nadie les dijo nada en la calle, no supieron qué hizo la colegisladora, no se desvelaron como nosotras y nosotros interesados en ver los argumentos de las diputadas y diputados federales esta noche. Supongamos que esto es así, supongamos que no sabían nada de plano, no se habían enterado. Son 44 páginas. Les garantizo que las van a poder leer, les garantizo que las van a poder estudiar y les garantizo que van a poder venir a plantear su postura al respecto. Si no pueden hacerlo en un par de días leer 44 páginas, yo no sé de todo corazón qué están haciendo aquí. Muchas gracias. 44 páginas para que el próximo domingo lleguen bien estudiados y sepan también argumentar y veamos discusiones de calidad, porque eso es también parte de lo que se merece, creo que la oposición y también Morena, PT y el Partido Verde Ecologista de México que haya argumentos para que no se quede únicamente en impugnaciones que vayan a realizar posteriormente de este proceso legislativo. Entonces, pues se va a venir esta discusión el próximo fin de semana y también la siguiente semana en el Senado de la República. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!